No me puedes atrapar No soy más que tú, tu fantasía Tantas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías Es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves cruzó la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Y yo soy capaz de entrar en tus sueños De volar por el cielo y caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso Para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves cruzó la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Y si tal vez te traes alguna invitada Si se pone pesada y no te deja en paz Una mano helada sobre tu espalda Un par de trucos y no vuelve más Cuando crees que me ves cruzó la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruzó la pared Agochas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Agochas y aparezco a tu lado Gracias.